Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina de mamá jose. En esta ocasión les traigo una receta muy sabrosa. Cómo preparar mollejas de pollo guisadas. A la mexicana, riquísimas. Y los ingredientes que voy a necesitar en esta ocasión son los siguientes. Medio kilo de mollejas de pollo. Dos tomates rojos grandes. Un diente de ajo. Un chile jalapeño. Una cebolla. Y chile huaque verde. Una pizca de pimienta. Y sal al gusto. Lo primero que voy a hacer es picar mi cebolla. Con esta cebolla, voy a poner a sofreír las mollejas. También voy a partir mi chile jalapeño. Lo voy a hacer en rueditas. Y mi chile huaque lo voy a hacer en tiritas largas. En mi estufa ya tengo una olla con aceite previamente caliente. Lo primero que le voy a incorporar es la cebolla. También le voy a agregar el chile. Y en este momento le voy a agregar las mollejas también. Mira que lindas estas mollejas. Están hermosas. Las voy a sofreír por unos 10 minutos. Con todo y la cebolla y el chile. Para que las mollejas agarren el sabor de la cebolla y el chile. Nada más les voy a agregar un poquito de sal. Después que las sofría, les voy a agregar agua. Y las voy a dejar cocinar aquí por 20 minutos. En lo que se están cocinando mis mollejas, voy a terminar acá. Voy a preparar mis vegetales. Le quitamos solo el tronquito al chile. Y este chile pues no tiene muchas semillas. Mira, muy poquitas. Le quitamos las venas y las semillas. Lo voy a partir así en pedazos grandes porque esto lo voy a sofreír y lo voy a hacer licuado. Esto es para no desperdiciar unos chiles. Mira, solo el tronquito nada más. Solo lo voy a partir en dos. Y también casi no tiene semillas, mira. Dos o tres semillitas. El chile pimiento le da un sabor muy exquisito al guiso, al guisado de molleja. También voy a terminar de partir mis pedazos de chile guaque. Pues estos están un poco picosos. Por eso le puse poquito. Voy a partir mi cebolla en tres pedazos nada más. Voy a partir mis tomates. Solo les quito la puntita nada más. Solo los voy a partir así en pedazos grandes también porque los voy a sofreír. Mira qué hermosos están estos tomates. Muy bien. Ahora los coloco por acá. Y los voy a reservar por acá mientras que mis mollejas se cocen. Mira cómo quedaron mis mollejas con 20 minutos. Ahorita le voy a agregar caldo de pollo. Y las voy a dejar cocinar. De 8 a 10 minutos. Y les voy a probar el sazón. Cómo están de sal. Porque como les puse poquita sal en el principio. Voy a ver cómo están ahorita. Si no, pues se les agrega otro poquito de sal. Sí, les voy a agregar otro poquito de sal. En este sarténcito que tengo aquí en mi estufa voy a poner a sofreír mis demás vegetales. Los chiles, el ajo, la cebolla y el tomate. Voy a dejar primero sofreír un poco esto. Después le voy a agregar el tomate. Mira qué bonitos los colores. El verde, el rojo y blanco. Los colores de la bandera nacional de México. Cuando preparo mollejas guisadas me gusta sofreír mis vegetales así. Y después hacer los licuaditos. Para agregarle la salsa a las mollejas. Porque eso le da un toque muy exquisito. Muy sabrosa salen las mollejas guisadas así. Ya que está esto sofrito le voy a agregar el tomate. También le voy a poner un poquito de sal. Aquí ya tengo el vaso de la licuadora. Ahorita voy a agregarle los ingredientes. Qué sabroso huele todo esto. El chile le da un olor bien especial a este guiso. En este momento voy a licuar mis vegetales. No tiene que quedar tan bien molido. Mira. Ya mismo olleja ya se consumió el caldo que le puse. Mira. Ahorita le voy a agregar el recadito. Es el momento también de probar el sazón. Como está. Le falta un poquito de sal. Tú tienes que irlo probando así despacio. Para que no se te vayan a poner saladas tus mollejitas. Está súper delicioso porque tiene un picantito muy suavecito. Las voy a dejar por acá cinco minutos nada más. Ya pasaron los cinco minutos. Y voy a apagar mi estufa. Voy a emplatar mis mollejas. Qué ricas. Qué rico se ve eso. Uff. Delicioso. Su chilito. Pues no está picoso. Está suavecito. A mi plato de mollejas me gusta adornarlo. Y servirlo con papitas. Le pongo unas papitas a un lado. Y también con aguacate. Lo parto de esta manera así. Lo voy a sacar con una cuchara. Voy a partir mi molleja. Mira qué suavecita. Quedó bien cocida. Súper, súper cocida. Y las voy a probar. Con su pedacito de chile guaque. Mira qué rico. Y a esto le vamos a agregar su pedacito de aguacate. Los invito a que lo hagan. Estas mollejas quedan deliciosas. Me gusta cómo quedó el sabor del chile. Muy sabroso. Porque no pica mucho. Está bien suavecito. Les cuento algo amigos. Esta receta me la compartió mi nuera. Pues a ella le encantan mucho las mollejas así guisadas. Pero a ella sí le gustan un poquito más picosas. Yo pues sí como chile, pero no mucho. Me gusta, me encanta el chile. Pero me gusta comer poquito. En cambio a ella le gusta comer más. Ella sí. Ella sí le gusta comer algo picocito. Y me compartió esta receta. Y la verdad que está deliciosa. Y en esta ocasión quiero enviar un saludo muy, pero muy especial para un ser muy especial para mí. Para mi madrecita. Puesto que mañana se celebra el Día de las Madres. Madre, te envío un fuerte abrazo y muchos besos. Te quiero mucho viejita linda. Bien, hemos llegado al final de mi video. Recuerda suscribirte a mi canal. Dale dedito arriba. Activa la campanita de notificaciones para que tú seas el primero en recibir mi siguiente video. Y como siempre mamá José les envía un cariñoso abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!